Tenemos una cosa más y es que ya tenemos ayuntamientos pero nos faltan los gobiernos de comunidades autónomas y los pactos que están trayendo de cabeza a muchos de los partidos. Sí, hoy hemos visto esa investidura ya de Susana, esa toma de posesión de Susana Díaz en Andalucía, pero todavía quedan muchas comunidades. Si hay algo que tiene claro el Partido Popular para pactar, lo ha dicho el presidente del gobierno y lo ha dicho este mismo viernes en el Consejo de Ministros Soraya Sáenz de Santa María, es que quieren respetar la lista más votada. Esto me suena, esto me suena, esto ya aquí ya lo hemos hablado, esto de la lista más votada casi suena a maldita hemeroteca. Pero verás por qué lo digo, porque parece que hay alguien que no se ha enterado, vamos a ver. Igual lo ven el objetivo. En el Partido Popular no vemos a las demás fuerzas políticas como enemigos, es verdad que hay otras fuerzas políticas que nos vengan a nosotros como enemigos, nosotros no, nosotros vemos como adversarios, como contrincantes. Nuestra posición es clara y nítida desde el primer momento, desde el primer minuto, siempre hemos respetado la lista más votada, siempre hemos respetado la preferencia del conjunto de los ciudadanos. Juanma Moreno no ve el objetivo, ya lo siento. ¿Ese día no vi el objetivo? No, no lo vi yo, porque recuerda que Pablo Casado lo decía, no lo ha vuelto a decir, eso es cierto. No, es verdad, Pablo Casado no lo ha vuelto a repetir después del TASCA. Claro, porque aquí tenemos los resultados, vamos a comenzar con el País Vasco, el más reciente año 2009, gana las elecciones el PNV con 30 escaños, pero se queda fuera del gobierno precisamente por un pacto del Partido Popular con el Partido Socialista. Muchos recordarán, lo vamos a ver ahora en imagen, al Endakari Pache López y cómo se quedaba con la presidencia del Parlamento Arantxa Quirova. Es cierto, dirían, es un acuerdo especial porque es Euskadi, pero también recuerdo que dijimos que había muchos más ejemplos, al margen de esas imágenes que no hemos podido ver, creo, de Pachi López con Arantxa Quirova, que se quedó con la presidencia del Parlamento Vasco. Año 2007, gana las elecciones en Canarias el PSOE, pero un acuerdo del Partido Popular y de Coalición Canaria los deja también fuera del gobierno y ahí se quedaron con una vicepresidenta, es verdad que Paulino Rivero fue el presidente, pero la vicepresidencia fue para José Manuel Soria. Y mira, lo que sucede si seguimos, se nos llena el mapa de pactos en los que el Partido Popular no ha respetado la lista más votada. Por cierto, hemos también incluido Alianza Popular, que es anterior, pero bueno, aquí queda. Pues ni uno, ni dos, ni tres, así que lo único que podemos decir, recuperando la frase de Juanma Moreno, que insiste, Juanma Moreno, que no, que no es verdad que siempre lo han respetado, será que les ha gustado cuando convenía y menos cuando no lo hacía, podemos decir que es falsa esa frase del líder del PP en Andalucía.